Música Bienvenidos al curso Seguridad y Salud en Trabajos de Construcción En esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad número 2 que corresponde básicamente a equipos de protección colectiva, señalización en obra y equipos de protección personal así como los controles de operación Vamos a empezar básicamente con los equipos de protección colectiva, señalización en obra y equipos de protección personal A ver, en primer lugar vamos a definir qué es un equipo de protección colectiva Podríamos decir que un equipo de protección colectiva es aquella técnica que permite poder poner a buen recaudo a los trabajadores que están laborando dentro de un entorno laboral Eso se refiere que es más de uno Es decir, cuando hablamos de protecciones colectivas nos referimos a que el empleador tiene que implementar medios colectivos que ayuden básicamente a que los trabajadores puedan hacer su labor pero en forma segura Entonces cuando nosotros por ejemplo instalamos un medio colectivo como por ejemplo una baranda o por ejemplo una línea de vida estamos hablando básicamente de un medio colectivo Por eso que es aquella técnica de seguridad cuyo objetivo es dar protección en forma simultánea a varios trabajadores expuestos a un determinado riesgo Vamos a ver algunos ejemplos de protecciones colectivas Por ejemplo, la protección más usada en el sector construcción son las barandas Las barandas tienen que estar formadas por elementos verticales y elementos horizontales Entonces en la vista que vemos en este momento tenemos por ejemplo una baranda que están colocados básicamente elementos horizontales y elementos verticales Y el elemento horizontal que está al inicio se llama barandilla superior Luego tenemos la barandilla intermedia y en la parte de abajo tenemos el famoso rodapies ¿Y por qué tenemos que utilizar básicamente estos tres elementos horizontales? Porque va a permitir básicamente dar seguridad a estas personas que están expuestos a este riesgo Además básicamente también vemos que hay dos elementos en forma vertical Estos elementos en forma vertical se ponen espaciados a una distancia máxima de 2.5 metros Una barandilla o una baranda que es todo el elemento deben tener mínimo o deben medir mínimo 100 centímetros Lo que se refiere a un metro Otro medio de protección colectiva son los puntos de anclaje y las líneas de vida Como vemos en la lámina los puntos de anclaje son elementos que se fijan a la estructura ¿Y para qué se fijan a la estructura? Justamente para poder colocar sobre esos puntos de anclaje las líneas de vida Pero los puntos de anclaje de acuerdo a la norma tienen que alcanzar una resistencia Por ejemplo si comenzamos a ver el estándar de la G050 Dice que esos puntos de anclaje tienen que alcanzar mínimo 2.265 kilos de resistencia Entendiéndose que sobre esos dos puntos de anclaje que se ha colocado sobre la estructura Vamos a colocar la línea de vida Y en esa línea de vida básicamente se pueden anclar hasta 3 trabajadores ¿Qué cosa es una línea de vida? Es un elemento, puede ser en forma horizontal o vertical Que permite básicamente que el trabajador esté enganchado En el cual básicamente el trabajador va a tener un elemento que va a ayudar Digamos a poder solventar la caída En un caso dado que ocurriera la caída Es decir, va a ser un medio de protección Que va a evitar básicamente que el trabajador pueda caer ¿Ok? Otro medio de protección colectiva son las marquesinas ¿Ok? Y las mallas Como podemos ver en la lámina ¿Qué cosas son las marquesinas? Son estructuras que son de elemento acerado Y que son colocados básicamente o fijados en la estructura Como podemos ver en la lámina Vemos una estructura en forma de B Que ha sido anclada básicamente a la loza ¿Y para qué anclamos esa estructura? Porque encima de esa estructura vamos a colocar mallas Que van a permitir básicamente también Servir con un medio colectivo Y evitar que en un caso de caídas de materiales De herramientas o inclusive de personas Pueda contener y pueda de alguna otra manera Ayudar a que no haya que lamentar accidentes Por caídas básicamente de personas o de materiales o de equipos ¿Ok? Vamos ahora a ver la señalización en obra ¿Qué cosa es la señalización en obra? Podríamos decir que es un sistema por el cual Se comunica al personal comportamientos seguros dentro de la obra ¿Ok? Las señalizaciones es un medio que ayuda En conjunto con la protección colectiva A dar un buen mensaje de seguridad En el caso de construcción Las señales más usadas son las señales de advertencia Como vemos en la lámina La señal de prohibición Y la señal de obligatoriedad ¿Ok? Las tres primeras tienen relación Básicamente a un determinado mensaje Por ejemplo La señal de advertencia Nos va a advertir sobre posibles peligros y riesgos Que yo puedo encontrar en el entorno laboral ¿No? Por ejemplo ahí nos indica peligro ¿No? No pasar Entonces ahí por ejemplo Sencillamente No voy a pasar porque me está indicando Que hay la posibilidad de peligro por excavaciones Y que si yo paso Puedo de alguna u otra manera Tener algún riesgo para mi integridad física En cambio la señal de prohibición Es una señal que nos prohíbe la acción Es decir Mediante esta señal Si yo la veo dentro de una obra Yo no puedo pasar a ese espacio Donde están prohibiendo ¿Dónde podemos apreciar esta señal? Por ejemplo al inicio de la obra Cuando yo ingreso a la obra Probablemente el empleador ha puesto una señal de prohibición Donde me dice Prohibido el ingreso a personas extrañas ¿Ok? Quiere decir que cualquier persona no puede ingresar a la obra Si no tiene que ser una persona autorizada Y en la tercera señal que vemos en la lámina Es la señal de obligatoriedad Que justamente nos indica El uso obligatorio De los equipos de protección individual ¿Ok? Dentro de un momento vamos a ver en mayor detalle Cuáles son estos equipos En la siguiente diapositiva Vamos a ver tres señales Que están relacionadas básicamente A una señal que tiene que ver con dispositivos de información Otra señal que tiene que ver con dispositivos Contra incendios Y finalmente las cintas En el caso primero Que tiene que ver con señales de información Nos indica básicamente Que mediante esta señal Cuál debe ser el comportamiento Para los ingresos a los diferentes ambientes Que el trabajador debe tener en cuenta Esta señal lo vemos básicamente A los ingresos de los ambientes En las escaleras En los puntos de reuniones En las zonas seguras La otra señal que tiene que ver básicamente Con dispositivos contra incendios Normalmente también lo vemos señalizados En las obras Y que tienen que ver básicamente Con prevenir Algunos amagos de incendios Que se pudiesen presentar Y que debemos de alguna u otra manera Colocarlos dentro de los espacios de trabajo Por ejemplo, ¿no? Si yo estoy haciendo trabajos de soldadura Yo indudablemente tengo que tener Un extintor cerca Si estoy haciendo trabajos Que tengan que ver con algún uso De un equipo portátil También tengo que tener Digamos un extintor cerca Los extintores más usados En construcción Son de las características PQS ¿Y por qué se utilizan estos tipos de extintores? Porque de alguna u otra manera Pueden sofocar Fuegos de clase A Fuegos de clase B Y fuegos de clase C Los extintores PQS Son de polvo químico seco Y por lo tanto Incendios de clase A Por ejemplo Que son provocados por maderas Por elementos sólidos Como por ejemplo Maderas Plásticos Papeles Inmediatamente Yo utilizo este extintor Inmediatamente Puedo sofocar Ese posible amago de incendio Los Clases B Están relacionados A los líquidos ¿No? Normalmente A veces en obra Tenemos algunos líquidos Que son de alguna u otra manera Pueden ayudar Para que se pueda Difundir O promover De repente Amagos de incendio Entonces Ahí por ejemplo También puedo utilizar Este extintor De estas características Y el clase C Tiene que ver básicamente Con Energización De equipos Eléctricos ¿Qué significa? Que yo tengo que energizar Equipos Normalmente En obra Energizo ¿Qué cosa? Amoladoras Portadoras Taladros Y todos equipos Que funcionen Con energía eléctrica Entonces También puede haber La posibilidad Que explosione un equipo Y yo puedo utilizar Ese mismo extintor Por eso que El extintor más usado En obras De construcción Es de la característica PQS Y finalmente La última señal Tiene que ver con las cintas En obra También utilizamos cintas Que de alguna u otra manera Indican Básicamente Un tipo de riesgo Por ejemplo Utilizamos mucho La cinta de color amarillo Y utilizamos la cinta De color rojo Pero ambas Significan Diferente mensaje El color amarillo Nos dice que No puedo ingresar A esa área de trabajo Y si lo quiero hacer Tengo que solicitar Permiso De la persona Que está a cargo ¿Ok? Ese es el caso De la cinta De color amarillo En el caso De la cinta roja En cambio Me indica Que yo no puedo ingresar A ese espacio Es decir No puedo ingresar O nadie puede ingresar A ese espacio Porque sencillamente Es un riesgo Inminente Y podemos tener Digamos Un incidente Que se puede transformar En un accidente de trabajo Muy bien Vamos a ver ahora Los equipos De protección individual Los equipos De protección individual Son equipos Diseñados Para proteger Determinadas partes Del cuerpo Que puede De alguna u otra manera Tener impacto Directo En el trabajador Dentro de estos equipos Los más usados Básicamente Vamos a tener El casco A ver ¿Qué cosa es el casco? En primer lugar El casco Es un equipo Que está destinado Para proteger El cráneo La cabeza ¿Ok? Y de que va a proteger De elementos Que puedan Caer en forma vertical Que puedan caer En forma horizontal Normalmente El casco de obra Como verán Tiene una parte central Que es una montura ¿Y por qué se coloca Esta parte de esta montura? Porque en la cabeza Hay una parte Que es Digamos La más frágil La más vulnerable ¿No? Que está básicamente En la parte central ¿Ok? Entonces Esta función De esta moldura Justamente Sirve para poder Cubrir Básicamente Algún tipo de golpe Que pudiese caernos Directamente Sobre la parte Central de la cabeza Además Todo casco Todo equipo de protección Debe cumplir Determinados protocolos En su fabricación Pueden ser Normas americanas Normas ANSI O pueden ser Normas UNE Normas europeas Lo importante Es que nosotros Debemos verificar ¿Dónde lo verificamos? En la parte reversa Básicamente De la visera A ver Vamos a ver Sus partes del casco Esta parte Se llama coraza Casquete Esta parte Es la visera Y esta parte Básicamente Es el ala En la parte Digamos De la visera En la parte Digamos Interna De la visera Acá tenemos Una serie De elementos Que nos indican La fabricación Del casco El año Y el estándar Con que ha sido Fabricado En este caso Por ejemplo Es un casco Que ha sido fabricado Bajo normas americanas Bajo normas ANSI Ok En la parte En la parte interna Del casco Vamos a encontrar Básicamente Un tafilete O una suspensión Y este tafilete Y esta suspensión Vemos que tiene Una banda interna Ok Lo importante Es básicamente Siempre chequear Que esta banda No esté pegado Con la parte interna De la coraza O casquete ¿Por qué? Porque acá hay una zona De seguridad Si nosotros lo pegamos El impacto Que pudiese venir Puede generar Un golpe seco Y nos puede ocasionar daño Por eso es que siempre Tiene que haber Una zona libre Una zona de seguridad Si revisamos El estándar Básicamente Americano O el estándar europeo En cuanto a la fabricación Del casco Vamos a poder ver Que acá mínimo Debería ser 3 centímetros Quiere decir Que con una huincha Yo puedo medir Acá los 3 centímetros Mínimo Para que el casco Funcione correctamente Eso es lo que deberíamos Tratar siempre De revisar nuestros cascos Antes de colocarnos En la parte De atrás Tiene Esto es un casco Con pedilla Que significa Que la pedilla Va a permitir Graduar De acuerdo al diámetro De la cabeza Pero hay otros cascos Que son pasantes Hembra macho Que de acuerdo al diámetro De la cabeza Se va a ajustar El casco Necesita también Tener una fijación En cuanto básicamente A evitar Que por movimiento Este casco Pueda salir Y para eso Básicamente Utilizamos el barbiquejo ¿Qué cosa es el barbiquejo? Es una correa Que tiene una mentonera Y que permite Básicamente Hacer que el menton Se ubique correctamente Y nosotros Lo fijamos Y una vez Que está fijado Por más movimiento Que hagamos El casco Va a permanecer Siempre con nosotros ¿Por qué? Porque esto es lo que Va a sostener Y evitar que el casco Pueda salir Volando ¿Cuánto pesa un casco? Normalmente El casco Está pesando Entre 440 gramos Es decir Todos los días Llevamos en una obra Cuando estamos trabajando 440 gramos ¿Ok? La norma G050 Nos recomienda O nos da Ciertos colores De preferencia Para poder usar Básicamente En la obra Y distinguir Básicamente Al personal Que está utilizando Por ejemplo El color blanco Lo utiliza Para la línea de mando Línea de mando Significa ingeniero Personal administrativo Que puede estar Laborando en el proyecto A los jefes de grupo De preferencia Dice que deben Utilizar el color amarillo Los operarios Deberían utilizar De preferencia El color rojo Los ayudantes El color anaranjado Los visitantes El color verde Entonces Eso es Lo que nos dice La norma Ahora Indudablemente Que eso está En relación Básicamente Al sistema de gestión Que puede atender La empresa De repente Los colores Pueden cambiar Pero ¿Cuál es la idea? Que todos De alguna u otra manera Deben contar siempre Con el casco Al ingreso de la obra Otro equipo De protección personal Son las gafas A ver Las gafas Son fabricadas Por un material De policarbonato Digamos Endurecido Que es de impacto ¿No? ¿Y para qué De alguna u otra manera Sirve la gafa? Básicamente Para poder Cubrir proyecciones Que puedan Generarse Y puedan dañar Básicamente La vista O los lados laterales Como pueden ustedes Ver en esta gafa Esta gafa Es una protección Digamos a la vista Pero también Tiene protección lateral Entonces Todo trabajador Que ingresa a una obra Indudablemente Tiene que estar Con gafas ¿No? Estas gafas Justamente sirven Para darnos protección No solamente No solamente de la vista Sino también De la parte lateral Sin embargo También somos conscientes Que muchos trabajadores Como en el caso Por ejemplo Del que les habla Tenemos lentes De medida Y Si nos quitamos Y nos ponemos Esas gafas Vamos a tener Pues No una buena visión Entonces ¿Qué es lo que ha hecho La Digamos El estándar Fabricar gafas Con monturas Por ejemplo Esta es una gafa En la cual Tiene una montura Y que me permite Encajar Con mi gafa Que en este momento Tengo de medida Y no hay un elemento De distorsión Por lo tanto Yo puedo De alguna otra manera Trabajar con mi gafa De medida Y estar protegido De protecciones Tanto horizontales Como laterales ¿No? Como podemos ver En este momento ¿Ok? Entonces es muy importante Digamos que el trabajador Así tenga Lentes de medida Utilice gafas En el caso De las gafas Que cumplen Estándar De fabricación Como estándares Americanos O estándares europeos Dentro de la mismo Componente Le coloca Una lámina Anti-empañamiento Justamente La lámina En anti-empañamiento Evita Que Cuando el trabajador Comienza a sudar Esta se empañe Completamente Y a veces Ese es el problema Que los trabajadores Ya no quieren utilizar Las gafas Por eso que es muy importante Cuando nosotros Adquirimos estos equipos Ver Que cumpla Un estándar De fabricación ¿Ok? También Dentro de la protección Digamos Visual Y facial Tenemos otro equipo Que podemos apreciar En la lámina Que es La protección facial Esto se utiliza Básicamente Cuando se hace Por ejemplo Trabajos de corte O esmerilado ¿Ok? O también De repente Lo hemos visto Cuando por ejemplo A veces Trabajadores Del norte O del sur Van Y a veces Hacen un corte Del suministro eléctrico Verán ustedes Que siempre se coloca Básicamente Una protección facial ¿Por qué? Porque puede haber La posibilidad De un riesgo De proyección De elemento De chispa Que pueda caer Digamos En la cara Y lo único Que va a proteger Al trabajador Básicamente Es la protección facial Bueno Vamos a seguir Con el siguiente punto Que tiene que ver Con la protección auditiva ¿Qué cosa es la protección auditiva? Dar protección A los trabajadores De ruidos Que están dentro Del entorno laboral Y que están por encima De los 85 decibeles Entonces El trabajador Tiene que estar protegido Para ello Vamos a utilizar Tres tipos De protección auditiva Que normalmente En el mercado Encontramos En principio Tenemos Los tapones De espuma expandible ¿Ok? Que son quizás Las protecciones Que dan Mayor respuesta A poder Controlar Esos decibeles Que en muchos De los casos Encontramos En las áreas De trabajo Previamente A la colocación Debemos estar Siempre con las manos Limpias Tenemos que hacer El moldeado Como vemos En este momento Que estoy haciéndolo ¿Ok? Y jalarse La oreja Subirse Y para poder hacer Que esto ingrese Correctamente ¿Ok? Entonces Esto ¿Por qué se llama Espuma expandible? Porque al momento Que yo lo he moldeado Ingresa mi octavidad auditiva Y se expande Haciendo que se genere El sello ¿No? Que es lo que buscamos También tenemos Otro tipo De protección Que es En base Hecho a silicona La diferencia Con el primero Este es un Taquito De espuma expandible En cambio Este es un Elemento ya Más sofisticado Es ranurado Y es básicamente De Un elemento Que permite Hacer que Por las ranuras Ingrese directamente Al oído En forma más fácil Como en este caso ¿No? Lo coloco Y ingresa al oído Y comienza a hacer Un sello mejor Y finalmente Tenemos también Los tipos copa ¿No? En la lámina Por ejemplo Vamos a ver Que tenemos Unos Protectores Que van a cubrir Básicamente Ya no solamente La cavidad auditiva Sino toda la oreja Y estos se acoplan En el casco Como vemos En la lámina ¿No? En la lámina Vemos un trabajador Que tiene Un tipo Protección Tipo copa Orejeras Que cubre básicamente Toda la cavidad auditiva ¿Ok? Muy bien Vamos ahora A pasar al siguiente Equipo de protección personal Que tiene que ver Con la protección respiratoria A ver La protección respiratoria Es muy importante ¿Por qué? Porque también Debemos dar protección Al trabajador Cuando esté Frente a situaciones De riesgo Que conlleve Básicamente A que el trabajador Pueda inhalar Gases tóxicos O elementos Que puedan generar Daños Básicamente A los pulmones Entonces Uno de los puntos Importantes Es que debemos Utilizar Algún medio De protección Que nos ayude A evitar La presencia De estos elementos Que puede De alguna u otra manera Generar algún tipo De daño A nuestro A nuestro Aparato respiratorio Y dentro de eso Tenemos Básicamente Las máscaras Que son Completas Que tienen Básicamente Un filtro Como podemos ver En este momento Se acoplan De esta forma Y cuál es la función Básicamente De este equipo Se coloca de esta forma Al colocar el filtro Y al hacer Yo la actividad productiva Todos los olores Van a ser De alguna u otra manera Por este filtro Colmatados Haciendo que no ingrese Al aparato respiratorio ¿Ok? También tenemos Algunas protecciones Que son Como vemos en la lámina De forma descartable ¿No? Tenemos los descartables Que son usados Más que todo Para trabajos sencillos Por ejemplo Cuando yo quiero pintar Normalmente Tengo que quitar Algunas rebabas ¿No? Tengo que de alguna u otra manera Preparar la superficie ¿No? En ese momento Yo necesito Colocarme también Una protección respiratoria Entonces puedo de repente Utilizar como mínimo De repente una mascarilla Descartable ¿No? Que evite Que ese polvillo Puede ingresar A mi cavidad auditiva Y que me genere Pues algún tipo De daño a mi salud ¿Ok? Otro punto importante También para rescatar En el caso De las máscaras Que habíamos mencionado Hace un momento Este De alguna u otra manera Los filtros Que se colocan Van a ser filtros Relacionados Al tipo de riesgo Que estoy expuesto ¿No? Entonces se utiliza Cartuchos químicos Ahí vemos por ejemplo En la lámina El cartucho 2.45 Y el cartucho 2.48 Esos cartuchos Son para diferentes Tipos de trabajo Uno es para temas Que tengan que ver Por ejemplo Con exposición A olores De productos Como por ejemplo Lacas Barnices Que tengan que ver Básicamente Con ese tipo De producto Y el otro En cambio Tiene que ver Con procesos De soldadura Es decir Al momento que yo Comienzo a soldar Piezas metálicas Se expide un humo Y ese humo De alguna otra manera Es controlado Mediante ese filtro ¿No? Haciendo que Ese humo metálico No ingrese básicamente A las vías respiratorias Muy bien Vamos a pasar A la siguiente Lámina Ahí vemos La ropa de trabajo Bueno La ropa de trabajo Tiene la función De proteger al trabajador De posibles objetos Que puedan dañar Básicamente su cuerpo Lo que se exige Básicamente Como parte de la norma Es que todos los trabajadores Tienen que trabajar Digamos En la parte superior Con camisas manga larga O polos de manga larga Y en la parte inferior Con pantalones Digamos Largos ¿Ok? La idea es que esté protegido Completamente Toda la parte del cuerpo Del trabajador También Hay una exigencia De la norma En cuanto a utilizar Cintas reflectivas Eso puede hacerse Mediante chalecos O de repente Dentro de la camisa misma O del polo El empleador En muchos de los casos Le genera la cinta reflectiva Acá tengo un chaleco Por ejemplo ¿Ok? En el cual Podemos ver Cómo están colocadas Las cintas reflectivas Y este chaleco Está cumpliendo El estándar Básicamente De la norma G050 Tenemos Dos cintas En forma Básicamente verticales Y dos En forma horizontal Y como pueden ver Tanto en la parte Reversa ¿Ok? Como en la parte frontal Ambos De alguna u otra manera Está el desarrollo De la cinta La cinta Es una cinta reflectiva ¿Ok? Y que debe ser cubierta En forma Tal y conforme He mostrado Esto puede ser Directamente En un chaleco O en el mismo polo O en la camisa Que le puede dar El empleador Otro equipo De protección personal Básicamente Son los guantes Los guantes Cumplen Cumplen La función De proteger Básicamente Las manos De materiales Calientes Abrasivos Corrosivos Cortantes Disolventes Y que puede De alguna u otra manera Generar riesgo A la integridad De los trabajadores Acá tenemos Por ejemplo Algunos ejemplos De guantes Este es un guante De uso múltiple Para labores Básicamente De carguillos Tenemos Otro tipo De guantes Que es Este guantes De cuero Que normalmente Lo utiliza Básicamente Fierrero ¿Ok? Tenemos otro tipo De guantes ¿No? Este de badana Que es Digamos Utilizado Mucho Por el electricista Y así Podemos Citar Básicamente Que los guantes Van a ser dados Al trabajador Dependiendo Básicamente La función O la labor Que realiza Dentro de la obra ¿Ok? Pero la idea Es que esté protegido También De las manos Otro Equipo De protección Personal Importante Es el uso De los zapatos Los zapatos Normalmente Que utilizamos En obra Tienen que ser De suela De caucho ¿Ok? Y lo más importante Que deben tener Puntera de acero ¿Ok? Es un zapato Que ayuda Básicamente A proteger De elementos Que puedan caer En forma vertical De elementos Que puedan rodar Y que puedan impactar Directamente Básicamente Sobre el pie Del trabajador Ahora ¿Por qué se le pone El refuerzo De la lámina De acero? Porque El cuerpo humano La zona más vulnerable Son tanto Los dedos de las manos Como los dedos de los pies Entonces Si no le pusiéramos Este refuerzo De acero Acá Dentro Del zapato Pudiese caer Un elemento Que sea cortante Y podría De repente Amputar Inclusive Los dedos Del trabajador Si es que No tuviera Esta lámina De refuerzo De acero En el zapato ¿Ok? Al igual que Todos los equipos De protección personal Siempre hay que fijarnos Que estos Tienen que cumplir Estándares De normas Tanto Podrían ser Americanas ANSI O en su defecto Podrían ser Normas europeas Lo importante Es que Verifiquemos Nosotros El cumplimiento Básicamente De la fabricación Bajo un estándar Porque esa va a ser La garantía Que ha pasado Por todo un proceso En el cual El equipo Está en perfectas condiciones Y por lo tanto Protege al trabajador Otro equipo De protección personal Muy usado En el sector Es básicamente El arnés El arnés Nos va a servir A nosotros Para poder Darnos protección Y poderlos De alguna u otra manera Enganchar Digamos Y evitar Sobre todo Cuando En un supuesto De caída Podamos estar A buen rocado ¿No? En el caso Del arnés Que usamos En construcción Debería ser Siempre Considerando La ubicación De tres anillos ¿No? Uno en la espalda Para poder Colocar la línea De enganche ¿Ok? Y dos en la parte De la cintura ¿Y por qué Entonces en la parte De la cintura? Porque normalmente Como vemos En la lámina En algunos casos El trabajador De construcción Hace trabajos De posicionamiento Por ejemplo ¿No? En la lámina Vemos que hay Un trabajador Que ha enganchado Digamos La parte De la cintura Dentro De un elemento De anclaje ¿Para qué? Para hacer Un trabajo De posicionamiento ¿Y cuál es el trabajo De posicionamiento? Está colocando Esos elementos De acero Está con un martillo Por lo tanto Está haciendo un trabajo Y necesita Posesionarse Por eso Que es obligatorio En construcción Contar básicamente Con estos anillos En la parte Básicamente De la cintura A ver Una forma De nosotros Poder revisar Que el arnés Está en buenas condiciones Es revisar básicamente Digamos Las correas Estas correas Son hechas De un poliéster De bastante Buena performancia Y si el arnés Ha tenido ya uso Una de las formas De poder identificar Es que se han Se han reventado Los hilos O de repente De alguna u otra manera Una parte de esto Por el mismo uso Se puede haber quemado Entonces Antes de ponernos Hay que hacer una revisión Tanto básicamente De las partes De las correas Como también De parte básicamente De los anillos ¿No? Para poder determinar Si este arnés Ha tenido uso O no ha tenido uso ¿No? Por ejemplo Acá vemos que Este es un arnés Completamente En buen estado Porque si hubiera tenido uso Esto se hubiera deformado ¿Ok? O hubiese perdido color ¿No? Entonces hay que hacer una revisión Tanto en los anillos Como también en las hebillas ¿No? Esto Para poder garantizar Que de alguna u otra manera El arnés Está en buenas condiciones Y una cosa importante Que Si nosotros Hemos hecho uso De este arnés Y este arnés Nos sirvió para contener Nuestra caída O la caída De cualquier otro compañero Por más nuevo que esté Ya no se puede usar Por más nuevo que esté Ya no se puede usar Podremos usarlo de repente Para temas de capacitación Para poder hacer Una demostración De cómo se coloca Pero ya no podemos Pero ya no podemos Utilizarlo nuevamente O sea el arnés Que es usado Prácticamente Por más nuevo que lo veamos Ya no se puede utilizar En la parte del anillo Que va en la parte de la espalda Nosotros tenemos otro elemento Que es la línea de planche O el conector A ver Esto ¿Para qué sirve? Justamente Para poderse enganchar ¿No? Y acá tiene Un Digamos Un dispositivo Que nos ayuda A que Si nosotros Quisiéramos abrirlo Por ejemplo De esta forma No lo abre Si no tenemos que ir Hasta la parte final ¿No? Ahí si lo abre ¿Y por qué? Por la siguiente razón Señores A ver Vamos a explicar Rápidamente Imaginémonos Que mi dedo Es la línea de vida ¿Ok? Entonces En teoría Yo tendría que engancharme así Pero ¿Qué pasa Si por ejemplo Por temas De trabajo Esta línea De alguna u otra manera Está en esta posición Si se abriera Directamente Entonces el trabajador Se podría caer En cambio Acá tiene un seguro Si yo Quiero abrir No puedo abrir Yo tengo que irme En la parte de abajo Para recién abrir Entonces ese seguro Que es el que garantiza Básicamente Que no se abra La línea de enganche Lo mismo Pasa En el caso De los mosquetones En el caso De los mosquetones De igual manera Si yo lo quisiera abrir Tiene un seguro Miren Yo lo tengo que ir En la parte de abajo Para recién Poder abrirlo ¿No? O sea Yo tengo que ir En este seguro Y recién Poderlo abrir De esta forma Si yo lo quisiera abrir En esta parte Tampoco Imaginémonos Que mi mano Es la línea de vida Imaginémonos Que está esta posición Y el esfuerzo Por la misma posición Podría abrirlo Entonces ahí hay un seguro Que evita que se abra ¿Ok? Además La línea de enganche O conector Dentro de sus componentes Tiene básicamente Un amortiguador de impacto O un absorvedor de impacto También se le conoce ¿Y para qué sirve esto? En un caso de caída Lo que va a hacer esto Es abrir Y reducir la velocidad De la caída Por eso es que es muy importante Que verifiquemos Que nuestro conector O nuestra línea de enganche Siempre esté acoplado Un absorvedor de impacto ¿Ok? Y tenemos que verificar Que indudablemente Esto esté De alguna manera Confeccionado Dentro de un estándar ¿No? Que vuelvo a repetir Puede ser un estándar americano O un estándar europeo Bueno Vamos a pasar Al siguiente tema Que corresponde Básicamente A controles básicos De seguridad y salud En la construcción A ver Antes de empezar Vamos a mencionar Que la industria De la construcción Es una actividad De alto riesgo Por lo tanto Debemos hacer Controles operacionales En todas las actividades Sin embargo En construcción Ya tenemos mapeado Aquellas actividades Que revierten Cierto riesgo Y por lo tanto Tenemos que hacer Un control De esa operación En forma Digamos Permanente Entonces Vamos a presentar Cuáles son Digamos Las actividades Y cuáles son Los controles Que debemos tener En cuenta Para poder garantizar Que la actividad Se lleve a cabo Sin generar Accidente de trabajo Ni posibles Enfermedades Ocupacionales El primer control Lo tenemos que hacer Con relación A las herramientas Manuales Y a los equipos Portátiles Los trabajadores Todos en su totalidad Utilizan Siempre herramientas Manuales Y siempre Equipos portátiles Y esto representa Un riesgo Hemos visto Que cosa es un peligro Y que es un riesgo Entonces ¿Cuáles son los riesgos Que podrían provocar Estas herramientas Manuales Y estos equipos Portátiles Por ejemplo Cortes Contactos eléctricos Indirectos Golpes ¿Ok? Daños en las manos Proyección de elementos Particulados Vibraciones En el caso Que utilicemos De repente Un rotamartillo Un rotamartillo ¿No? Daños ergonómicos Y otros más Que podíamos encontrar Entonces Bajo La posibilidad De encontrar Algunos riesgos Debemos generar Medidas de control Que son justamente El tema Que tiene que ver Con los controles Operacionales Primero Antes de utilizar Cualquier herramienta Y cualquier equipo Portátil Necesitamos hacer Una inspección Básicamente De estas herramientas Y de estos equipos ¿Ok? Y de acuerdo A lo que hemos revisado En la norma Una forma De poder establecer Que la herramienta manual O el equipo portátil Esté en buenas condiciones Es colocarle La cinta del mes Como podemos ver En la lámina Ahí vemos herramientas Que han sido revisadas Y como están Digamos En formas Aptas para el trabajo Inmediatamente Se le ha colocado La cinta ¿Ok? Otro punto importante Como parte Del control Es eliminar Herramientas Y equipos Que no estén aptos Básicamente Para el trabajo Y deberíamos En ese aspecto Ser drástico Todas aquellas herramientas Que traen los trabajadores Y que en muchos De los casos Han sido cambiadas Han sido modificadas Y a lo que se le conoce Como herramientas Hechizas Deben ser inclusive Decomisadas Básicamente Por el empleador Para que el trabajador No vuelva a utilizarlas más Porque pone en riesgo Su integridad física Otro punto importante Como parte Del control Debemos Tener en cuenta Que debemos realizar Capacitaciones Siempre Específicas En el uso De estas herramientas Manuales Y en estos equipos Para garantizar Que el trabajador Lo haga Siempre De una forma óptima Otra actividad Otra actividad Que representa riesgo En construcción Son las demoliciones Ok Y ahí por ejemplo Debemos tener en cuenta Que puede haber Atrapamientos por objeto Desprendimiento de estructura Derrumbes y aplastamientos Caídas de personas A distinto nivel Ok Contactos eléctricos Por conexiones Que se pudiesen encontrar Proyección de elementos Particular Bajo ese contexto Nosotros deberíamos Tener previsto Algunos controles Como por ejemplo Realizar inspecciones previas Antes de iniciar Inclusive La actividad De demolición Y no solamente A la estructura Que vamos a demoler Sino también A las áreas O a los vecinos Que se pueden ver Comprometidos Revisar las diferentes Instalaciones Si hay instalaciones Eléctricas Verificar que Estén desenergizadas Si hay conexiones Que tengan que ver Con agua Inmediatamente También desconectar ¿No? Para poder evitar Este Que puedan Estas romperse ¿Ok? Comenzar el proceso De demolición De los elementos Más livianos Y recuperables ¿Ok? Y hacer el análisis De trabajo Seguro Específico Y poder De alguna u otra manera También contar con personal Que esté involucrado Digamos Y que tenga Capacitación previa Otro tipo De actividad También Que revierte Hacer controles Es las excavaciones Las excavaciones Normalmente ¿Qué riesgo Podemos encontrar? Desprendimiento De tierras Derrumbes Y aplastamiento Caídas de personas De distinto nivel Contactos eléctricos Por líneas subterráneas Que pudiésemos encontrar Explosión Y emanación De gases Podemos de repente Romper Romper Algún tipo De instalación De sanitaria Con relación Por ejemplo A líneas de desagüe ¿No? Volcaduras De algunos equipos ¿Ok? Y eso obliga Básicamente A tener ciertos controles Por ejemplo Una excavación Más de un metro Treinta Deberá considerar Básicamente La posibilidad De colocar Entivamientos ¿Y qué cosas Son entivamientos? Son paneles Que se colocan En forma vertical Para poder evitar Que haya Básicamente Derrumbes Otro punto Otro punto importante Como parte Básicamente Del control Es hacer una verificación Sobre todo Si estamos haciendo Excavaciones Que están sobrepasando El metro cincuenta Porque al pasar El metro cincuenta Baja la calidad De aire Se convierte En un espacio Confinado Entonces ahí Debemos también Hacer un control Para poder Poner a buen recaudo A nuestros trabajadores Otro punto importante Que las barreras De protección Cuando estamos Haciendo excavaciones Deben De alguna u otra manera Estar espaciadas No podemos colocar Barreras Que estén muy cerca A las excavaciones Que estamos haciendo Deben estar espaciadas Y deben estar alejadas Mínimo un metro ochenta ¿Ok? En excavaciones Donde Se haga Más de un metro veinte De profundidad Debemos Debemos proporcionar Siempre una escalera Que nos sirva A nosotros Para poder Hacer que los trabajadores Bajen Y puedan salir De esas excavaciones Debemos contar Con un AST específico Debemos generar Capacitaciones Al personal involucrado En este proceso Para garantizar Básicamente Que estén siempre A buen recaudo Otra actividad También importante Son los trabajos eléctricos De acuerdo a la norma Y lo que hemos visto Y hemos repasado Eso tiene que ser Hecho por un personal Que esté calificado Es decir Un electricista ¿Qué riesgo Podemos encontrar Básicamente En trabajos eléctricos? Explosiones Incendios Electroclusiones Podría haber Contacto eléctrico Y eso puede provocar La fibrilación ventricular ¿Qué cosa es la fibrilación ventricular? Es un daño Que normalmente Al recibirla Digamos El contacto eléctrico Provoca básicamente Una arritmia Y puede provocar Muerte del trabajador Básicamente Por falla al corazón Puede haber también La tetanización Que viene a ser Movimientos incontrolados De los músculos Por haber recibido Descarga eléctrica Puede haber asfixia Que afecta básicamente Al centro nervioso Que regula la respiración Puede haber quemaduras ¿No? Alteraciones de la piel Básicamente Producto Del pase de la corriente ¿Qué medidas de control Debemos tener Para poder de alguna otra manera Poner a buen recaudo A aquellos que realizan Trabajos eléctricos Debemos contar con un tablero Que sea De las características Termomecánicas Que cuenten con planos Y diagramas unifilares Así como también Básicamente Con Laves termomagnéticas Y protector diferencial Y acuérdense Que todos esos circuitos Tienen que tener Digamos Una conexión a tierra ¿Ok? También Cuando se haga necesario Debemos aplicar El bloqueo Y etiquetado de energía Para poder De alguna otra manera Hacer trabajos Puntuales Debemos también Siempre Señalizar Con Digamos Con Señales de obra Los lugares Donde están ubicados Básicamente Los tableros ¿Ok? Debemos contar Con un extintor PQS Debemos realizar El AST específico Y contar con capacitación Para el personal Que está involucrado En este proceso Otra actividad Muy importante En construcción Son los trabajos En altura Sin embargo Los trabajos En altura Generan riesgos ¿Ok? Y estos riesgos Se van a dar Básicamente Por caídas De personas A distinto nivel Caídas de objeto Caídas Por mantenimiento De algunos elementos Que puedan estar En altura Descargas eléctricas Quemaduras Por calor Por químicos O por radiación Golpes con la estructura Golpes básicamente Por movimiento Que pueda En ese momento Hacer La persona Cortes Lesiones Al músculo esquelético ¿Qué medidas de control Yo debo tener En cuenta? Primero Que debo tener Un sistema Que me permita Digamos Estar A buen recaudo Ante una caída Entonces Ese sistema Anticaída Debe estar compuesto Por un arnés Como hemos visto Hace un momento Cuando vimos Los equipos De protección personal Además Debo tener Básicamente Una línea De enganche Un conector Que tenga Un amortiguador De impacto Y debo estar Siempre enganchado Básicamente A una línea De vida ¿Ok? Debo respetar La señalización Debo contar Con un permiso De trabajo seguro Cuando se hace Trabajos de alto riesgo Como en el caso Por ejemplo De trabajos en altura Debemos tener un PET Que es un trabajo Que es un permiso De trabajo Digamos seguro Y debemos también Realizar un AST Específico Y lo más importante Que el personal Que esté involucrado En ese proceso Debe tener una capacitación De tipo específico ¿Ok? Vamos a ver La otra actividad Que tiene que ver Con trabajos Básicamente En caliente ¿No? ¿Qué cosas son Los trabajos en caliente? Bueno Son aquellos trabajos Que normalmente Se generan Por corte Por esmerilado Por procesos de soldadura ¿Qué riesgo Puede generar Quemaduras? Básicamente Por calor Por químicos Por radiación Puede generar Explosiones Puede generar Incendios Puede generar Fixa intoxicación Deshidratación ¿Qué medidas de control Debemos tener en cuenta Para los trabajadores Que hacen básicamente Este tipo de labor? Bueno En primer lugar Normalmente Los equipos Que se utilizan Para soldadura En muchos de los casos Son equipos También Que son energizados Es decir Utilizan de la corriente eléctrica Por lo tanto Debemos revisar Estos equipos Debemos verificar Que estos equipos Cuenten con certificaciones Otro control Que debemos tener en cuenta Es que En este caso De trabajos en caliente Debemos utilizar Algunos equipos De protección Individual específicos Como por ejemplo Cazacas de cuero Mandiles de cuero Polainas Cazacas para soldar Protector respiratorio Entre otros Ok Entonces Este punto También es muy importante Tener en cuenta Sobre todo Por ejemplo En el caso De las máscaras Para soldar Como vemos En la fotografía Vemos que Completamente Digamos La parte de la cara Del trabajador Está protegida Casi en su totalidad Solamente Se ha dejado En la parte De la vista Unos filtros Y justamente Esos filtros De acuerdo al proceso De soldadura Se va a colocar Básicamente Digamos Un medio de protección Que va a ayudar Básicamente A que no se dañen Los ojos Porque la radiación En un proceso Puede ser tan fuerte Que puede generar Daños a la retina Ok Otro punto importante Es contar con permisos De trabajo seguro Para poder realizar Trabajos en caliente Realizar el AST Específico Y capacitación Para el personal Que esté involucrado En este tipo de labor Otro tipo De actividad Que representa También altos riesgos Donde tenemos que poner Bastante énfasis En el control Son los trabajos En espacios confinados ¿Qué cosas son En espacios confinados? Son espacios pequeños Cerrados Que hace que la persona No puede estar Por tiempos largos ¿Qué riesgos Puedo encontrar? Bueno Aprisionamientos Y electrocuciones Caídas Más que todo Riesgos disergonómicos Postporturas Ambientes físicos Frío Calor Ruido Vibraciones Asfixias Incendios Por explosiones Envenenamiento O intoxicaciones ¿Qué controles Debo tener en cuenta? Bueno Debo realizar Una evaluación Previa Antes de ingresar A un espacio Confinado Normalmente Cuando se ingresa A un espacio Confinado El trabajador No puede ingresar Solo Tiene que estar Compuesto el equipo Básicamente Por dos personas El que ingresa Y el que lo está Monitoreando Desde afuera ¿Ok? Debemos usar Equipos De protección Individual específicos Para poder realizar Estos tipos De labor Como por ejemplo Si se hace necesario Y si medimos La calidad De oxígeno Y no está Dentro del rango Permisible Entonces inmediatamente El trabajador Si ingresa Va a tener que ingresar Con un balón De oxígeno Se debe contar Con un permiso Para trabajos En espacios Confinados Realizar el AST Específico Tener capacitación Del personal Involucrado Realizar siempre La labor Entre dos personas Como cité hace un momento Y respetar Las señalizaciones Correspondientes Básicamente A esta labor Además también En esta parte De trabajos En espacios Confinados Debemos también Revisar Básicamente El plan de respuesta Ante emergencia Y rescate Teniendo en cuenta Que en muchos De los casos Tendríamos que Ceñirnos básicamente Al plan Como actuar En el caso Que tengamos Que hacer rescate Otro Tipo de labor Importante Que representa también Digamos Un alto riesgo Son los trabajos En izaje ¿Y qué cosas Representan los trabajos En izaje? En llevar cargas De un punto A otro ¿Hay riesgos Que se pueden dar? Sí, efectivamente Caídas por ejemplo De un distinto nivel Volcaduras De los equipos ¿No? Como podemos ver En la fotografía Está haciendo un proceso Básicamente de izaje Puede haber Puede haber atrapamientos Puede haber atropellos Puede haber Sobreesfuerzos Puede haber Descargas eléctricas ¿No? Entonces En todos esos Casos Debemos tener También controles Y dentro De los principales Controles Que yo debo tener En cuenta Básicamente Son revisar Siempre Antes de la operación El plan de izaje Es decir No puedo yo empezar Ninguna actividad De izaje Sin que previamente No he revisado El plan de izaje Y en el plan de izaje Deben estar Las cargas Que yo debo tener ¿Y para qué Debo tener las cargas Con los pesos? Porque de acuerdo a eso Voy a utilizar Las eslingas Las cadenas Los estrobos O los accesorios Que se hagan necesarios Para poder hacer Un buen izaje ¿Ok? Siempre debemos contar Con un permiso De trabajo seguro Sobre todo Para hacer Este tipo de trabajo Realizar el AST Específico ¿Ok? Uno de los puntos Importantes Que debemos tener en cuenta Es que durante el izaje Nadie puede ingresar A esa zona Donde se está haciendo Esa operación Solamente debe estar Presente el operador Que es el que maneja El equipo Y el rigor Que son los dos Que interactúan Para poder trasladar Y mover cargas De un punto a otro ¿Ok? También Un punto importante Es que Si hay personas Que tengan que pasar Por esas zonas Debemos de marcar De tal forma Que al momento Que se está haciendo el izaje No esté dentro Del área de influencia En ese momento Del carguillo Que se está haciendo Usar en todo momento Los equipos De protección individual Y Tener de por medio Personas que estén También capacitadas Para este punto Bueno Esto ha sido todo En esta segunda Y última sesión Del curso Seguridad Y salud En trabajos básicos De construcción Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!